Papá dice, de Margarita del Mazo y Cecilia Morino. Ediciones Jaguar, colección Miau de Cartón. Kikiriki, te quiero, dice el gallo. Te quiero, dice el mono. Te quiero, dice el gato. Te quiero, dice el loro. Kikiriki, te quiero, dice el pato. Te quiero, dice el pollo. Te quiero, dice el sapo. Te quiero, dice el lobo. Papá, jirafa, no puede hablar. Dice, te quiero a la brasa.